ingredientes para esta receta un tomate por personas y son pequeños dos gambitas salmón cebolla y yo lo voy a acompañar con edamame pero podéis hacer una ensaladilla rusa cualquier otra cosa para el acompañamiento y queda increíble por supuesto aceite sal y pimienta esto es de cajón bueno mira yo ya tengo al fuego una cazuela para hervir el edamame y mi sartén en la que voy a empezar a rehogar en nada en un par de cucharitas de aceite voy a empezar a rehogar la cebollita que esta está aquí congelada así que se irá descongelando al calor del fuego y mientras se me va haciendo la cebolla voy a hacer el tomate el tomate hay que vaciarlo a los que ya lleváis tiempo en el canal en este y en el otro os acordáis que cuando vino mi padre hicimos esta receta bueno pues la vamos a repetir dándole una vueltecita como siempre a todo uno yo voy a aprovechar el interior del tomate igual que lo aprovechamos aquel día y lo voy a aprovechar para mezclarlo con las gambitas y con el salmón pero como siempre primero se cortan las verduras porque aunque el salmón se ha ahumado podemos hacer contaminación alimenticia en nuestra en nuestra tabla bueno la cebolla ya se está haciendo mientras tanto voy a cortar a picar el tomatito para que para introducirlo con la cebolla esta receta es una receta que se hace rápido que de hecho podéis dejar el sofrito hecho con tiempo si vienen invitados a cenar podéis hacerlo al mediodía y así por la noche sólo tenéis que hacer los tomates que yo no voy a hacer en la freidora de aire pero podéis hacerlo en el horno ya tengo aquí el tomatito picadito ya sabéis que yo el tomate no le he hecho no le he hecho azúcar bueno y así vamos refrescando recetitas que se quedan atrás y que luego pues a lo mejor por lo que sea no encontramos bueno pues aquí vamos a hacer uno vale la cebolla ya ha empezado a coger color y antes de que se nos queme ni nada añadimos el tomate el tomate va a soltar agua y va a hacer pues que la cebolla no se cocine no se fría se cocine ya sé yo voy a pasarle un trapito aquí a mi tabla voy a coger las gambitas que están congeladas esto es lo bueno que tiene esta receta que no hace falta ni prepararla con tiempo para cortarlas si me dejan un poquito si no están demasiado congeladas para que no haya trozos de gamba muy grande estas ya las venden así peladas pero podéis coger y pelar gambas tranquilamente y utilizar esas pieles de esas gambas para haceros una sopa de pescado o un fume pero bueno para un día por ejemplo que nos hemos olvidado de sacar nada del congelado para hacer de comer en vez de tirarnos a lo rápido a lo fácil y a lo que engorda pues esto se puede hacer con productos congelados solo hay que tener un tomate y los ingredientes como siempre cambiarlos a vuestro antojo que no os gusta el salmón y las gambas preferís ponerle lo que sea carne y pimiento pues oye adelante que preferís los palitos de surimi porque tenéis y unas gulas como es bestial que yo los haré hace un día para que los veáis bueno tengo las gambas y ahora voy a cortar el salmón pensad que todo esto tiene que ir pequeñito en el tomate pues tampoco pues para el trozo son muy grandes bueno vamos a ir cogiendo aquí una lonchita de salmón y la vamos a cortar primero voy a hacer tiritas y luego daditos y es muy sencillo la verdad se prepara muy rápido y os puedo asegurar que tanto a vosotros como a vuestros invitados le van a encantar y no tenéis que saltaros vuestro día de comer sano porque tenemos una fiesta en casa por ejemplo cuando vamos a hacer una receta saludable que además a ellos también les vaya bien y encima les guste quedemos como reyes bueno a este tomate le vamos a añadir una poquita de sal no os paséis porque el salmón de por sí ya tiene un poquito de sal y sobre todo la pimienta podéis añadirle orégano lo que más os guste bueno aquí dentro del tomate me ha quedado agüita del tomate que lo voy a añadir también y voy a ir añadiendo las gambitas que como están congeladas pues también soltarán agua y oye van dejando saborcito vamos a dejar que se nos cocine todo voy a añadir también ya el salmón y así también se va mezclando como veis hay cantidad que sobra relleno no pasa nada hervéis una pasta y hacéis una pasta con salmón y gambas buenísima que se la come cualquier niño vale dejarme cinco minutitos que se me acabe de cocinar todo esto nada que se mezclen bien los sabores porque se acabarán de cocinar dentro del tomate bueno ya está hecho mi relleno y he puesto mi tomatito en una fuente así de barro para meterlo dentro del air fryer claro a mayor cantidad de tomate es más grande la fuente pero como yo es para mi sola y ya tengo el edamame haciéndose y ahora es tan sencillo como rellenar el tomatito vamos a ponerlo todo que da un poco y tanto necesitamos energía para pasar nuestro día pero energía de calidad nada de azúcares ni de grasas que nos confundan y nos almacenen en nuestro cuerpo energía de la que nuestro cuerpo quema sin reservas de ningún tipo vale bien relleno que no nos quede nada que está súper rico y con mucho sabor bueno le ponemos la tapita que quede mono ¿eh? ¿quién se imagina todo el sabor que hay aquí dentro? freidora de aire 180 grados unos 15 minutitos que es lo que va a tardar en calentarse nuestra en hacerse nuestra edamame metemos la cazuelita le digo podéis poner más cantidad pero yo para mí sola con uno me llega y cocinamos 10-11 minutitos 170 grados 180 y a comer bueno pues ya tenemos nuestro tomatito cocinado mirad qué buena pinta voy a sacarlo porque ahora la cazuelita de barro va a quemar mucho y aquí está mi plato de hoy vamos a dejarla ahí para que veáis qué rico que queda bueno pues así ha quedado nuestro tomatito relleno mirad qué pintaza tomatito relleno con edamame y el huevo duro para aportar el extra de proteína para aguantar en el gimnasio toda la tarde bueno pues hasta aquí esta receta que espero que os haya gustado que le deis al like que os suscribáis que la compartáis por whatsapp nuestras redes sociales como queráis a todos aquellos que penséis que le pueda interesar que gracias a todas estas cada vez que lo compartís o cada vez que lo veis a mí me estáis ayudando a crecer mucho mucho muchísimo muchas gracias ser felices y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo y hasta el próximo vídeo Gracias.